Hoy arrancan los Juegos Olímpicos de París 2024, y para México es historia, ya que por primera ocasión, la delegación azteca está conformada por más mujeres que hombres. En total son 109 atletas los que representarán a nuestro país, 63 mujeres y 46 hombres. Cabe mencionar que dos clavadistas mexicanos, Victoria Garza y Jonathan Rubalcaba, defenderán los colores de República Dominicana, por lo que la delegación habría sido más grande. Haciendo historia, la primera participación de México en Juegos Olímpicos se remonta a París 1900, hace 124 años, e inició con el pie derecho a lograr la primera medalla para nuestro país en la historia, y fue conseguido por el equipo de polo masculino. Posteriormente se tuvo una pausa de 20 años, y fue hasta la edición de París 1924 que la delegación mexicana desfiló nuevamente en unos Juegos Olímpicos. El máximo exponente mexicano en Juegos Olímpicos ha sido el clavadista Joaquín Capilla, quien logró cuatro preseas durante tres ediciones. Le sigue la Ticuandoín María del Rosario Espinosa, quien se mantuvo 12 años en la élite del deporte mundial, sumando tres preseas en tres ediciones. Aunque no se puede dejar de lado atletas históricos como Alejandro Cárdenas, Raúl González, Mari José Alcalá, Fernando Platas, Rommel Pacheco, Paola Espinosa, Mario Tobar, entre otros. En París 2024, la delegación azteca busca romper el récord de medallas alcanzado en México 1968, cuando lograron nueve preseas en total, ya que se mantiene la esperanza en disciplinas como tiro con arco con Alejandra Valencia, en taekwondo con Carlos Ansores y Daniela Sousa, en clavados con Osmar Olvera, en pentatlón con Emiliano Hernández y en boxeo con Marco Alonso Verde. La participación de la delegación mexicana arrancó este jueves en la disciplina de tiro con arco, donde destaca lo hecho por el equipo femenil que se instaló de inmediato en los cuartos de final de la prueba y lucharán por medallas el domingo 28 de julio contra el ganador del duelo entre Gran Bretaña y Alemania.